De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. Amén. 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 y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con ebrios. Vendrá el señor de aquel siervo el día que él no lo espera y en una hora que él no sabe. Entonces lo separará y le señalará su suerte entre hipócritas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, a la que había tomado como mujer. Porque Juan decía a Herodes, ¡Es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano! Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y cuando lo oía se angustiaba, pero lo escuchaba con gusto. Llegó un día propicio en el que Herodes, por su cumpleaños, ofreció un banquete a los magnates, a los tribunos y a los príncipes de Galilea. Entró la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los invitados. El rey dijo a la muchacha, Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, Te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo preguntó a su madre, ¿Qué debo pedir? Ella le contestó, Pide la cabeza de Juan el Bautista. Después de entrar inmediatamente y con rapidez donde estaba el rey, le pidió, Quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y por los invitados, no quiso desairarla. Al instante envió el rey a un verdugo, con orden de que trajera su cabeza. Fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron, tomaron el cuerpo y le dieron sepultura. Gracias por ver el video.